¡Gracias! 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 Yo también fui panadero en el grito Yo no posey color, la tarta negra Yo también fui panadero en el grito Yo no posey color, la tarta negra Dejar aquí, mi amor Cuídate Para que vayan Que quiera ¡Viva! 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 En las semillas te conocí En mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté Toda noche te cantaré ¡El Ecuador! 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 ¡Viva! 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 ¡Ay! 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 ¡Baila nomás! ¡Canta nomás! ¡Suy amigos! ¡Suy amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!